La entrega del Premio del Barrio al Colectivo del Seminternado Adalberto Pesán González, ubicado en la ciudad del Golfo, refleja lo que es una escuela convertida en el centro cultural más importante de la comunidad para contribuir a la unidad y a la formación de valores. Me siento bien, así como mi colectivo, porque es un honor grande y seguiremos luchando y haciendo más por este y mantener este premio. Esto significa para este colectivo pedagógico más compromiso con la revolución y con nuestro partido. Así que estamos contentos y seguiremos adelante. Los 168 trabajadores y los más de 800 estudiantes de esta escuela, que cuenta también con una casita infantil donde se cuidan 38 infantes, se insertan en todas las actividades comunitarias, trabajos voluntarios de limpieza, producción de alimentos y fortalecen entre los niños la necesidad del ahorro, entre otras acciones. Se le otorga la máxima condición que entrega nuestra organización de la familia cubana a esta institución educativa, ya que es uno de los centros educacionales que cuenta el territorio de Manzanillo, que más se destaca en las actividades propias de nuestra organización y, por supuesto, el acompañamiento sistemático. Y como dato curioso también, varios de los docentes que tienen la institución educativa tienen cargo de nuestra organización de base, tanto en las estructuras a nivel del CDR como en las estructuras a nivel de zona. Incluso dos miembros del Secretariado Ejecutivo Municipal no profesional de los CDR son trabajadores de dicha institución. Este año, a propuesta de las direcciones municipales y provinciales, se aprobó que en Granma se otorgarán tres premios al barrio y los recibirán en los próximos días la Fiscalía Provincial y el INDER del municipio de Bayama. A la escuela se le entregó, se dice por sí solo, por el trabajo que lleva con los niños en la comunidad, la presentación que ha hecho la escuela hoy en la entrega del premio, ningún talento adulto, todos los talentos fueron de pequeños. Eso dice del trabajo que ellos llevan con los niños y los adolescentes y por eso ha sido el resultado que ellos tienen en la comunidad. Todo lo que han representado ha sido trabajo con los Comités de Defensa de la Revolución, todo lo que ellos han escenificado hoy aquí. Ese es el trabajo que hoy ellos van haciendo conjunto con los CDR. Por eso se les entrega el premio al barrio al semi-internado hoy. El acto de entrega del premio al barrio fue amenizado por el proyecto educativo Corazón Gigante en un espectáculo músico-danzario que rinde tributo a la labor de los Comités de Defensa y muestra el talento que los instructores de arte hacen emerger desde las aulas a los futuros cederistas. William Sánchez y Cruz Ferrer Sánchez para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.